Sáquete alicpate, es buena sensación Sáquete alicpate, eso si es el sol Sáquete alicpate, toda confusión Sáquete alicpate, es alucinación Sáquete alicpate, tú cada vez te vas Sáquete alicpate, un poquito más Sáquete alicpate, todo es el amor Sáquete alicpate, como el del señor Sáquete alicpate, como el del señor Sáquete alicpate, como el del señor Sáquete alicpate, es alucinación Sáquete alicpate, tú cada vez te vas Sáquete alicpate, un poquito más Sáquete alicpate, todo es el amor Sáquete alicpate